Así es los deportes extremos por supuesto Venimos a disparar aquí un poquito de estos balines Estos son, hay que cubrirse la cara con estas cosas aquí Con los shields aquí para cubrirse la cara Estos son los balincitos que se disparan Y aunque los ven pequeños son de plástico, como duelen Ya me dieron uno Es el único que me han dado a piel abierta Entonces, pero así se protege uno Acá uno así medio sucio Hay que andarse tirando Llegamos con los deportes extremos Aquí más o menos en la reservación de aquí La reservación Barona en San Diego De aquel lado tenemos el motociclismo Por esta área pues son como deportes extremos ¿Verdad? Vamos a hacer un acercamiento Allá en el motociclismo de aquel lado Entonces, empezamos Vamos a regresar ahí al campo de batalla Aquí era el balinazo Está divertido Entonces, ahora sí que quién sabe gente Cuánta gente contra cuánta gente Pero Ahorita no están haciendo casi el llamado Que vamos a entrar otra vez al campo de batalla Híjole, si se cansa uno Pero aquí andamos Aquí nos venimos todos a echar un cotorreo Entonces, ahí tenemos Aquí nos venimos con la bandera Aquí a echar un cotorreo Venimos aquí, entonces Pues algo de lo que se puede hacer Los fines de semana Aquí en San Diego Hay de todo Y está este tipo de deportes extremos Por supuesto Ahí estamos ¡Gracias! ¡Gracias!